Hola, ¿qué tal amigos? Me encanta saludarlos. Bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío The Buzz 2023. Hoy vamos a ver el desafío a muerte. Se enfrentarán de Gamma, Mai. Veremos que de Beta estarán Juli, Kate y por supuesto Sarita. Sarita en varias ocasiones decía que se quería ir de la competencia. Ahora no se sabe si las cosas cambiarán. Veremos que en esta prueba también habrán bastantes encuentros, conflictos en el capítulo de hoy. Por lo menos vemos a Ricky tratando de discutir un poco con Escudero. Y también vemos cómo van a estar en el premio de Alfa y estarán hablando con Sifuentes y Juli de por qué les cae mal Juli. No sabemos la persona de Gamma qué va a ir, qué irá a decir. No sabemos Iván qué iba a decir en esta reunión. Hay muchas hipótesis respecto a quién saldrá hoy de la competencia. Lo cierto es que la que salga obviamente se va a perder uno de los momentos más importantes de la competencia porque se quedará en el ciclo de tres equipos.